bueno bueno damas y caballeros estamos aquí entrando a un lugar bien perro ahorita mandan carta ay no no se dice perro y aparece este puente que se tiene ahí chicos este es el puente de boyacá bueno ese no ese es el puente cuáles este que se mira ya es el puente boyacá ustedes saben qué pasó aquí en el puente boyacá lo que se observa ahí es la llama de la eterna libertad en ese lugar descansaron los libertadores que ya después de unos años los libertadores al ver que se acabó la guerra lo que hicieron fue montar un negocio de flotas de buses que se llamaría en la historia flota los libertadores en este canal hay espacio para la historia hijo qué pasa aquí en la batalla boyacá pues lucharon y en ese puente qué pasó pues ahí lucharon quienes los boyacanos los boyacanos hijo este es el monumento del puente boyacá mira este que ves allá este para que los seguidores miden este puente ha sido un elemento de presencias y de ausencias fue reconocido como el lugar del combate final de las vanguardias para la ciudad de boyacá en el 1551 19 para el centenario el presidente ya como resultado de la ley 210 del 1938 y aparece el actual puente que estás mirando nos estamos tomando estas fotos esto al parecer por una donación del gobierno español como un gesto de los vencidos a los vencedores de boyacos de boyacá papi como tú sabes tanto no papi yo no sé estoy leyendo ay venga por favor no vayan a empezar ay respete a nuestros próceres respete nuestra historia es el show nos vamos del puente de boyacá y vaya que estuvo bien perro un colombiano que valora la historia mira todo este lugar y observa que hay historia esfuerzo la lucha de unos pocos por el beneficio de muchos eso es lo que mira un colombiano que valora la historia un colombiano como yo apenas mira todo esto lo primero que se le viene a la cabeza es ese lote aguanta para un evento si claro chicos este es el puente de boyacá